Bueno, creo que es un fenómeno que venía gestándose desde hace tiempo. Llevamos tiempo hablando de que existe una esfera virtual donde, especialmente en el ámbito masculino, se organiza el enfado, el hartaz o el cabreo, ¿no? Llevamos tiempo hablando de los criptobros y de los jimbros y de los youtubers de extrema derecha y de los youtubers contra las feministas y eso que estaba construyéndose en lo social, porque estaba ahí, pues cuando alguien se presenta para representarlo político-electoralmente, pues claro, no está inventándose de nada, viene de mucho antes, ¿no? Creo que ese hartazo y cansancio se organiza, como siempre que sucede en el ámbito de la extrema derecha, pues contra los más vulnerables, la mayor parte de los discursos de esta persona tienen que ver con un odio a las personas de origen migrante y en ese sentido, pues parece muy distinto, pero en realidad es una receta de semaderecha de toda la vida, ¿no? A la que hay que mirar con preocupación, yo creo que los análisis que dicen no, esto será flor de un día, bueno, yo creo que a las personas cuando votan hay que escucharlas siempre, también para saber de dónde vienen esos problemas y creo que además el escenario europeo en ese sentido, pues no da algunas esperanzas, pero también algunas preocupaciones, ¿no? Para mí, tomarnos la tarea de defender los consensos constitucionales y democráticos frente a la extrema derecha es muy importante, pero igual de importante es que nosotros sigamos siendo exigentes con la vida de ahora y con la vida del futuro. Para mí, a la extrema derecha, ni al vice, se le hace frente diciendo el gobierno es progresista de la historia, somos geniales, lo estamos haciendo genial porque las cifras macroeconómicas no pagan que en Madrid, en Barcelona o en Alicante ahora mismo un alquiler se come el 50% del salario de una familia normal. Entonces, creo que nuestra mejor defensa no es el análisis, son las políticas reales y efectivas y la capacidad de no ser complacientes, de no quedarnos tranquilos en lo que ya estamos haciendo, en asumir que hay muchos problemas en España, muy especialmente entre los jóvenes, y en tomarnos esa responsabilidad como personas de izquierdas y como dirigentes de izquierdas. Nosotros tenemos que resolver esos problemas, no le podemos dejar esos problemas, ni su enunciación, ni su solución a gente que lo único que quiere es armar un poco el lío y hacerse famoso. Gracias.